¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! ¡Chuta así! ¡Claro! ¡No! ¡No la líes! ¿Pero es que es mío? ¡No está grabando! ¡Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan! ¿Estás grabando? ¡Ahora, ahora, ahora ya! ¡Para ir, eh! ¡Al banco! ¡La policía por ahí! ¿Qué ha pasado, pollo? Mira, nada, limpio. Los profesionales. Los profesionales. Para el balde, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Ha pasado el espumbo! ¡Mira, mira, mira! Se está corriendo. La víctima de Pollito. ¡El ananás! Ha rebuntado por los dos lados. Sí, sí. Esa sí. La nueva estrella del fútbol. ¿Doctor Pollito o Bollito? Coge Carrerilla. Coge Carrerilla. ¡Romaldiño! ¡Romaldiño! Está desintegrado. Y parecía modosito. Fin de otra misión. ¡Venga! ¡Venga!